Como consecuencia de muchas visitas a la región, en particular trabajando con las cooperativas laneras ganaderas, la comisión del INAE que se ocupa de esto, detectamos una serie de anormalidades, por ponerle un nombre. Primero, que en general los entes que participan no siempre escuchan al productor y se han implementado algunos proyectos creados en otro lado para otras realidades y aquí no han resultado. Y la otra cosa es la cantidad de entes provinciales, municipales, nacionales que intervienen y a veces nos superponemos en las acciones y hay un desperdicio de recursos que entendimos que era mucho más práctico juntarnos entre todos, consensuar y empezar a trabajar coordinadamente para aprovechar mejor los recursos y los tiempos. Bueno, en esta reunión donde convergieron todos los invitados, representantes de los productores, de las cooperativas y de los entes, llegamos a una serie de acuerdos muy importantes para el futuro de la realidad de la región en lo que respecta a ganadería y a lana y a pelo de chivo y eso. El productor nos planteó cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos y las cosas que ellos quieren hacer, que es repoblar los campos de animales, asegurarse el agua por si la sequía sigue. Por otro lado, un acuerdo entre todos los entes que participamos de utilizar el ente de desarrollo de la región sur como coordinador de todas las acciones de los que participamos en esto.